Desde tempranas horas de la mañana grupos de trabajadores en Denver realizaron intensas labores de limpieza luego que varios contenedores de basura fueran esparcidos por las lluvias en un parque al sureste de la ciudad. Uno de los más afectados fue el parque de Crismore ubicado al este de la avenida Alameda y Monaco Parkway. Los desechos provenían de vecindarios cercanos que habían sacado su basura anoche y que usualmente es recogida hoy miércoles. Muchos de los residentes encontraron sus botes de la basura a más de dos cuadras de distancia.